La sección de tráfico de policía local de Leganés se encarga de velar por la seguridad de los ciudadanos. Para ello, realizan diversos controles de velocidad en la población, especialmente en aquellos puntos donde existen quejas vecinales o donde se han producido accidentes graves con víctimas mortales. Queremos recordar que la velocidad máxima en Leganés es de 40 km por hora, excepto en zonas residenciales y las cercanías a centros escolares, que es de 20 km por hora, y en la avenida América Latina y en algunos tramos de Ronda Norte, cuya velocidad máxima permitida es de 50 km por hora. El radar se instala en lugares estratégicos, no con afán recaudatorio, sino en aras de prevenir accidentes de tráfico. También disponemos de otra herramienta que es el aforador, la cual nos permite saber qué cantidad de vehículos y a qué velocidad circulan por la vía. Con los datos obtenidos, sabemos si en esa vía tenemos que instalar señalización, badenes o cualquier otro elemento para el control de velocidad. Es importante recordar que la sanción mínima por exceso de velocidad es de 100 euros sin retirada de puntos y la sanción máxima es de 600 euros con una retirada de 6 puntos de permiso de conducción. Recuerda, el exceso de velocidad hace que cometas errores en la conducción y en la carretera no existe una segunda oportunidad. Respeta las normas.